Representantes de la Conmebol y de la Copa América elogiaron la organización del evento celebrado en Brasil durante una conferencia de prensa ofrecida el viernes en el estadio de Maracaná. Mencionaron que no hubo problemas durante todo el torneo y que la seguridad fue excelente en todas las ciudades donde se disputaron los partidos. Los datos oficiales sobre el público confirmaron la presencia de 780 mil personas adicionales en los estadios, de los cuales aproximadamente el 25% provinieron fuera de Brasil. Elevamos la audiencia promedio a más de 32 mil personas en comparación con la última edición. Tenemos un aumento del 30% en este promedio y sabemos que en los próximos dos juegos tendremos audiencias más grandes. Ese promedio tiende a aumentar un poco más. Durante la conferencia estuvieron presentes la cantante Anita y el embajador de la Copa América Cafú, junto con la mascota de la competencia Capibaraz y Cito, quienes serán parte de la presentación estelar durante la final el día domingo. Brasil y Perú son las dos selecciones finalistas que disputarán el trofeo por el campeonato de esta edición de Copa América, mientras que Argentina y Chile se enfrentarán para conocer al ganador del tercer lugar. Con información de la oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua.